Me gustan todas y no sé qué hacer Me gustan todas Me gustan todas y no sé qué hacer Me tienta el vicio, el blues y la comida Pero más me tienta una mujer Su midoria se altera Que estoy cantando este blues Su midoria se altera Que estoy cantando este blues Me daría una patada Se sentiría ser menos Me gustan todas y no sé qué hacer No sé lo que me pasa, ya me siento un animal Voy a ver las menos ojos cuando salga a caminar Para así no sufrir tanto cuando las veo pasar Y recibiendo tanto cariño, recibiendo esta respuesta Así que no nos vamos a olvidar de estar en la tierra Gracias a Bardo René por ver todo Un aplauso para Bardo René por favor Que son los compañeros Y recuerden que el martes vamos a estar de nuevo Vamos a hacer otro show Y está la entrada a la venta aquí mismo Así que si quieren escuchar estos temas que hoy día A lo mejor no estuvieran El martes les aseguramos que van a estar Desaparecidos No siempre puede lo lindo No siempre no se va No se, no escucho lo que dice Yo quiero hacer este ritual que es muy importante siempre Que es presentarle a la banda Quiero que partamos por nuestra última adquisición Nuestro hermano que es internacional Que trasciende de la frontera Y que nos une un solo sentimiento Y un corazón que es la música El señor Gustavo Albuquerque en el teclado Definitivamente el brasileño que sabe más que era bato Dos meses se convirtió en el One Man Flight Que la he escuchado a ustedes Cuando se crucen con ese cuidado En la armónica El señor, el histórico, el único El señor Claudio Bluso Valenzuela Gracias cabrón, estamos de vuelta Un aplauso grande para ustedes Y para el rey de 20 años compadre El verdadero Milf Hunter En la batería Socio fundador El señor Jorge Quinteros En el bajo Nuestro Latin lover El señor Eduardo Negro Silva Mi nombre es Felipe Toro Es la guitarra y la voz Muchas gracias Me gusta todo Me gusta todo Y no sé qué hacer Me quita el piso El brujo y la comida Pero además me tienta Una mujer Me gusta todo Me gusta todo Y no sé qué hacer Me gusta todo Me gusta todo Y no sé qué hacer Me quita el piso No sé la comida Pero además me tienta ¡Soy la comida Y siempre somos azotos ¡Somos el cruce de la costa Cubales! ¡Soy la comida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!